En el cine existe de todo y si les digo que hubo una película en el 2008 que solo se trataba de personas que pueden curviar balas Hmm, creo que todo el mundo se acaba de acordar que Wanted existe, vamos a resumirla, empezamos Empezamos la película y se dice que hace 100 años la fraternidad fue creada en una asociación de asesinos que se encarga de silenciar gente sin ser detectado Y vamos directamente con el prota Welly en su trabajo que por lo que se escucha él odia a su trabajo y a su jefa Según él menciona a su padre, lo abandonó cuando era pequeño Y vemos como un hombre va a interrogar a una mujer pero a sí mismo le vuela la cabeza a él corriendo y que por alguna razón tiene como superpoderes ¿Qué pasó aquí? Brincando de un lado del edificio, sacando su pistola, matando a los tipos que le estaban disparando Mierda, este tipo está como que en otros niveles, pero a sí mismo le vuela la cabeza Volvemos con Welly que además de odiar su vida, al parecer también odia a su novia Este tipo por lo que se ve, tiene un estrés a otros niveles y parece que va a explotar cada vez que habla con su jefa Y literalmente está en la mierda, hasta un cajero automático le dice la verdad Eres un tarado, estás en quiebra, tu mejor amigo se acuesta con tu novia y lo sabes Y eres tan cobarde que no harás nada al respecto Se iría a una tienda y vemos como que lo están siguiendo Pero se le aparece la hermosísima Angelina Que le menciona que conoce a su padre y que su padre fue al tipo que le pegaron un tiro en la cabeza hace una encénatra Supuestamente ella dice que fue uno de los mejores asesinos y que el hombre que lo mató está atrás de él Y aquí empieza el tiroteo, Angelina sacando la pistola doblada o como sea que se llame esto Welly como todo un inútil corriendo directo al tipo que tenía el alma, buena esa Logra salir de la tienda Angelina salvándolo con un estilo de ser atropellado Y buceablo, o sea, estamos hablando de que esta película hay un nivel increíble Mientras estaban en la persecución, el nivel que tenía Angelina está a otros niveles O sea, miren esto como le dispara sin ver Pero nada, terminan escapando de lo más normal Welly se levanta en un edificio rodeado por estos tipos y miren, miren, aparece Dios Nah, Morgan Freeman que le da una pistola y le dice que le dispara las alas de las moscas Pero miren que bien que Welly es una máquina ya que le cortó a las moscas las alas sin ver Morgan le dice que no experimenta ataques de pánico Sino que lo que le está pasando es que su corazón palpita muy rápido Tan rápido que puede ver las cosas con un ritmo más lento Como si tuviera super velocidad o algo así Nada, que al parecer su padre también era un buen asesino Y Morgan le pide que se una a ellos para asesinar a la persona que mató a su padre Welly se va cagado diciendo que están locos levantándose en su casa pensando que era un sueño Pero no, esto fue real Va directo a un cajero automático y se da cuenta que ahora al parecer es millonario Porque ahora tiene 3 millones de dólares en su banco Y se va directo al trabajo, pero que el jefe viene o directo jodele la vida Pero ahora Welly no se deja de nadie más Mandando a su jefa a callar dejándole el rico al frente de todo el mundo Cogiendo su teclado y rompiéndole la cara a su amigo Y este Welly evolucionó como que bien rápido Y aquí llega Angelina llegando a la guarida de la asociación que tiene como tapadera una fábrica textil Y aquí vamos con el entrenamiento de Welly que empezamos con este tipo que dice que es el reparador Amarrándole los brazos a la silla a Angelina preguntándole para qué viniste Y me imagino que dijo la contestación incorrecta porque le metieron una tunda brutal Levantándose en la carnicería con este otro tipo que le da un cuchillo y le pide que lo corte Pero como Welly es un bueno para nada, el tipo le quita el cuchillo y se lo espeta en el brazo Levantándose en el cuarto de recuperación que no sé cómo funciona Lo único que tienen que saber es que las heridas aquí sanan en horas Y pasamos al entrenamiento con Almas y Angelina Le pide que le dispara al objetivo diciéndole que la bala haga una curva Oigan enseñándole cómo se hace Y cada vez el entrenamiento se hace más fuerte o simplemente no hace nada Porque pues es repetitivo, le meten una tunda todo el tiempo Pero lo que cambia esta vez es que Welly le dice que él está aquí porque no sabe quién es Y pues básicamente es el momento en el que el prota se convierte en el asesino que debe ser Estudiando a su rival para que cuando sea la hora de matarlo no falle Bueno la cosa es que después de un montaje de Welly entrenando Lo que faltaba para convertirse en el asesino era poder curviar la bala Y al primer intento no le salió Pero sabemos cómo son las películas Tenemos que ponerle más emoción a Angelina parándose al frente del cerdo Y qué bueno que esto funcionó porque si no le iban a volar la cabeza Así que terminan completando con el entrenamiento Oigan nos cuenta que la fábrica de tejer no es solo una tapadera Sino que lo usan porque tienen órdenes que ni idea de dónde vienen Lo hacen ver como si fuera algo místico Que esta máquina de tejer le deja mensajes ocultos que lo escriben en binario Siendo los objetivos con los que tienen que acabar Ni idea de esto Ni idea Y aquí vamos con el primer objetivo de Welly que estaba a punto de dispararle Pero se cagó diciendo a la Angelina que él no le disparó porque no sabe quién es Y le podría estar disparando a alguien que es inocente Y Angelina le cuenta su historia de cómo por dejar vivo a una de las personas de la fraternidad A su padre un tipo lo mató a sangre fría al frente de él Y ahora sí que Welly está cargado para acabar con el trabajo Dándole cada vez más y más trabajo Welly preguntándose que por qué no le dan la misión de matar al tipo que mató a su padre Ya que eso es lo que ellos dijeron que lo iba a hacer Luego de terminar uno de los asesinos el tipo al que buscaban lo encuentra Y aquí se forma un tiroteo brutal Welly siguiéndolo llegando a un sitio abandonado Pero el tipo termina escapando metiéndole un tiro a Welly Y esto es suficiente para darle la luz verde para que Welly vaya a matar al tipo que mató a su padre Welly llega donde él pensaba que estaría el asesino de su padre Pero rápido lo empistolan El tipo diciéndole dónde está el asesino Y lo encontraron Welly empezando a seguirlo atrás de un tren Y que estos dos son imparables Pero que se le salió de control porque el tren se descarrila Y estuvieron a punto de morir el asesino salvando a Welly Pero el muy estúpido por alguna razón le pega un tiro antes de morir Él diciéndole que es su verdadero padre Mierda Y que le mintieron todo este tiempo Angelina que no sé de dónde salió Pero estaba descabronada Salió de la nada y le dice que lo que él está diciendo es verdad Y que le han estado mintiendo todo este tiempo Y por lo que le dieron este trabajo Es porque a él sería el único que su padre no mataría Disparándole al cristal cayendo Varios pies Que no sé ni cómo no se mató Pero es... No sé Nada El viejo que estaba más ahorita en el templo Que ni idea de quién es Pues de alguna forma lo salvó Y ahora Welly obviamente estaba triste Porque él mató a su padre Y que el viejo le dice que su padre no quería matarlo Sino que estaba tratando de protegerlo de la asociación Y que al parecer el nombre de su padre nunca apareció Y el nombre que sí apareció fue el de Morgan Su padre tratando de cumplir el código Que era pues todo nombre que salga en la máquina de tejer Tienen que acabar con ese objetivo Y ya sabemos que es hora de que Welly mate a todo el mundo Y es hora del ataque Y miren qué plan bastante bueno Que cargó ratas con explosivos Y asumo que la gente no Porque se metieron por todas partes explotando En todos los rincones dándole la ventaja a Welly Para hacer su entrada de héroe Llegando hasta donde se escondía Morgan revelando frente a todo el mundo De que su padre nunca los traicionó Y que el nombre que estaba en el papel Era el de Morgan Y que lo peor de todo es que él empezó a inventar nombres Para su propio beneficio Pero la cosa es que Morgan le revela a todos Que los nombres de todas las personas Que estaban en ese mismo cuarto También habían salido Y que básicamente los salvó Diciendo un monólogo que ni idea Diciéndole que si quieren cumplir con el código De verdad es que se pongan un arma en la boca Y se disparen O que si no Y aquí es cuando Angelina Se tira tremendo trickshot Curveando la bala Matándolos a todos Incluyéndola A ella misma Como que se le fue un poquito la mano Lo malo es que Morgan termina escapando Y la película termina de una forma media rara Ya que es como que bien anticlimático Huele haciéndole una trampa a Morgan Matándole en el último momento Ni idea O sea pero Como que la forma en que acaba la película Es como que bastante basura No les voy a mentir Si les gustó el video Denle like y suscríbanse Y si quieren en los comentarios Me pueden dejar una película Para resumir Y pues nada Yo soy Jen Seguro en el video Y seguro en el video Y seguro en el próximo video